Debido a que ve su posición, Josué, siendo el caudillo con Moisés, la primera vez que oímos de él, él estaba sosteniéndole las manos a Moisés. Ahora, ellos viajaron. Es un hermoso cuadro de ellos saliendo del caos de Egipto, fuera de las ollas de ajo, fuera del mundo, cruzando el mar rojo, dejando las cosas atrás, cortando todo amarre, como lo decimos hoy, saliendo para andar en una tierra extraña, entre gente extraña, sirviendo al Señor. ¿Qué tipo de una conversión? Dejando Egipto, una tierra arenosa y seca, para habitar en el desierto entre gente extraña, pero con una promesa que Dios lo llevaría a uno por todo el camino. Es la promesa de Dios en esta noche, cuando uno sale del mundo, uno se separa a sí mismo de todas sus amistades terrenales. De todas las fiestas a las que uno iba, de los entretenimientos mundanos, del tomar, fumar, del juego por dinero. Todas esas cosas han sido cortadas y uno se encuentra entre gente extraña, que no había conocido antes, que dice amén, y está llena del espíritu, creyendo en todas las cosas, esperando en todas las cosas, esperando la venida del Señor, profesando ser peregrinos y extranjeros, no deseando nada de este mundo, abandonando las cosas del mundo. ¿Ven lo que quiero decir? Los hijos de Israel dejaron a los médicos jactanciosos de Egipto, para estar con el gran médico. Ellos dejaron las ollas de ajo de Egipto, para comer alimento de ángeles. Ellos dejaron las aguas lodosas de Egipto, para beber de la roca espiritual. Amén. ¿Lo captan? Iban en camino. Se desprendieron de Egipto. Los dejaron salir. Y al pasar por las aguas, ellos fueron bautizados en Moisés y para Dios. Cuando ellos cruzaron el mar rojo, ellos entraron en un tiempo de regocijo. María se puso tan excitada, que cogió el pandero y empezó a tocarlo y a danzar. Y las hijas de Israel se excitaron también, hablando en términos de hoy. Y comenzaron a tocar los panderos y a danzar. ¿De qué se trató la danza? ¿Qué significó la excitación? Fue por causa de que ellos miraron y vieron que todos los egipcios, que en un tiempo los obligaron a hacer cosas, estaban muertos en el mar rojo, para jamás molestarlos a ellos. Yo les digo a ustedes, María, Con razón, ustedes tienen ese pequeño sentir extraño en esta noche, sabiendo que esas cosas que las llevaban a los juegos de naipes y a los asuntos sociales de este mundo, ustedes las ven que están muertas. Ustedes ya no las desean más. Y ustedes pasaron por el mar rojo. Y la célula de sangre ha sido rociada totalmente sobre ustedes. Las ha vacunado. Amén. Y también, al mismo tiempo, las ha deshidratado. Amén. Eso es correcto. Le sacó todo el mundo de ustedes. Las roció. Con DT. D-D-T. Creo que le llaman así. Eso saca a todos los insectos. Y cuando ustedes pasan por el DT de Dios, eso les saca a todo el mundo fuera. Mata a todos esos parásitos de allá atrás. Eso es lo que le pasa a la iglesia hoy día. Ellos no quieren pasar a través de ese rociamiento. Ustedes quieren llevarse algunas cosas consigo. Suéltense. Desháganse de ellas. Pasen por ese rociamiento de la manera más áspera. Sepárense ustedes mismos. Y eso sufocará todo lo que está a su alrededor. Amén. Aquí venían ellos a través del Mar Rojo. Entonces, cuando se dieron cuenta que en verdad habían pasado por él, pasando por ese DT allá atrás, saliendo de allí, nos dimos cuenta que los parásitos... Yo espero que queme profundamente. Pero los parásitos que trataron de hacer tal se ahogaron. Y esta gente que está tratando de personificar el cristianismo, viviendo como el mundo, andando en todo tipo de lugares en donde uno no debiera estar, pertenecen a una iglesia y se nombran cristianos. Dios está rociando su DDT hoy, separando a su pueblo, llamándolos, llenándolos con el Espíritu Santo, segregándolos. Usted sabe, el mundo quiere mezcladores. Dios dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé. Dios quiere separadores. Sepárense a sí mismos de las cosas del mundo. Y entonces, Cristo los recibirá. Fíjense bien, aquí vienen ellos saliendo e iban en camino. Y Moisés comenzó a sentirse realmente bien. Y el Espíritu vino sobre él, y él se levantó y cantó un cántico en el Espíritu. De cómo Dios había derrumbado a Faraón con sus jinetes y sus carros. Ellos estaban listos para la jornada en ese momento. Así es con la iglesia. Una vez que ustedes han pasado por la sangre de Jesucristo y han sido limpiados de toda maldad, entonces ustedes están listos para la jornada. Ustedes van en camino para ese entonces. Sigan caminando. Ellos continuaron en su camino, un tipo de la iglesia. Pero entonces, comparándolo con la edad luterana, ellos llegaron a un cierto lugar a donde no tenían el Evangelio completo todavía. Y entonces llegaron al lugar de Cades Barnea. Ahora, Cades Barnea estaba en donde había un gran manantial y muchos pequeños manantiales alrededor. Había sido en una vez el tribunal del mundo. Es un hermoso tipo del juicio. El juicio verdaderamente comienza por la casa de Dios. Y ahí es en donde ellos acamparon. Y ahora, Dios le dijo a Josué, o mejor dicho a Moisés, sal ahora y busca y escoge a un hombre de cada tribu y envíalos a la tierra prometida. Solo unos cuantos días después de que él dejó Egipto, envíalos ahora a espiar la tierra. Y entonces que regresen y verán el reporte. Y cuando ellos cruzaron el pequeño río Jordán, llegaron a la tierra prometida y empezaron a mirar alrededor para ver si la tierra era estéril o si era buena. Si era una tierra de uvas o de frutas. Cuando regresaron, ellos subieron y cortaron un racimo de uvas, el cual se necesitó dos hombres para cargarlo. ¡Qué racimo de uvas! Yo creo que si una tierra con una maldición sobre ella produce algo como eso, ¿qué no producirá cuando la maldición sea quitada? Ellos regresaron, pero cuando ellos miraron hacia la tierra y vieron a todos los filisteos, y el amorreo, y el ebeo, el fereceo, y a todos esos sujetos amurallados y establecidos en sus grandes reinos y demás, ellos se atemorizaron. Ellos regresaron y dijeron, oh, cuando ellos convocaron una reunión y juntaron a todos los hijos de Israel, ahora era un hermoso tipo, y se pararon y dijeron, la tierra es hermosa, es maravillosa, sería bueno si pudiéramos tener un avivamiento como ese, pero simplemente no podemos, eso es todo. Dijeron, dijeron, seremos presa para ellos. Dijeron, ¿qué cosa? Dijeron, bueno, ellos son más grandes, por cierto, ellos son gigantes, y así por el estilo, y ellos están amurallados, y es imposible para nosotros conquistarlos. Oh, ¿para qué nos sacaron de nuestras iglesias acá, a esta clase de tierra? Yo quiero que se fijen, esto vino a mi mente entonces, cuando Moisés envió a esos diez espías, al otro lado, era en el tiempo de la cosecha de las uvas, un tipo perfecto de Pentecostés, las primicias. Pentecostés, era la cosecha, la primera ciega, y cuando ellos estaban, en Cades Barnea, en el juicio, entonces se determinó, si ellos podían avanzar, a recibir el Espíritu Santo o no, a la tierra de promesa, a donde se les prometió, dirán, es una promesa, si, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están, lejos, aún en Chicago, para cuantos, el Señor, nuestro Dios, llamare, tenemos mucha gente, hoy día, que dice, es muy difícil, no podemos hacerlo, si podemos, es el tiempo de la siega, esa es la razón, que ellos escogieron, este racimo grande de uvas, y lo trajeron de regreso, como una evidencia, puedo ver, a Caleb y a Josué, con eso, en sus hombros, marchando por ahí, cantando el cántico de júbilo, seguro, ellos tenían evidencia, ellos podían probar, que era una tierra buena, ellos las trajeron, y les dieron a los hijos, una uva, de un racimo, si era que deseaban una, miren que racimo, de uvas tenían, ahora, cuando Josué y Caleb, oyeron, todo este murmullo, el pueblo dijo, oh, no hay manera de hacerlo, no se puede hacer, Caleb corrió, entre el pueblo, y los hizo callar, diciendo, si, si se puede, Josué se paró a su lado, y dijo, seguro que así se puede, Dios nos la dio a nosotros, amén, a mí me gusta eso, sí señor, que era, ellos estaban, posicionalmente, nacidos, en Cristo, ellos tenían, un conocimiento, de la palabra, y la palabra, llegó a manifestarse, y recuerden, a cada uno, de esos israelitas, se les había predicado, la palabra de Dios, pero solamente, produjo, un efecto, sobre Caleb, y Josué, para ellos, comprender, de lo que se trataba, ellos dijeron, oh, no podemos hacerlo, la gente comenzó a llorar, y luego empezó a murmurar, oh, ¿por qué nos trajeron acá? deberíamos haber muerto, y ahora, a nuestros pequeños, nos van a matar, y más, entonces, vamos a ir, allá, a sólo una cosa, seremos matados, allá cruelmente, juntamente con ellos, eso es todo lo que será, así es como lo dicen hoy, oh, nosotros no podemos aceptar, este mensaje del evangelio completo, no podemos aceptar, sanidad divina, dejen que uno de los miembros, de estos grandes institutos, y demás, crea, en sanidad divina, y que sane, ellos lo echarán fuera, no me digan, yo sé, yo conozco, un instituto, no muy lejos de aquí, que le estaba ayudando, a una mujer viuda, ella siendo una misionera, a los judíos, y esta mujer, tenía una hija, y esta hija, yacía en el hospital, a punto de morir, inconsciente, con una intoxicación, urémica, después del nacimiento, de su bebé, ella se casó, con un muchacho católico, y el muchacho, creyó en el señor, y su bebé, uno de sus primeros bebés, había sido sanado, y así que, yo estaba fuera, de la ciudad, en ese tiempo, cuando yo regresé, me pidieron a mí, si yo podía ir a orar, por la mujer, bueno, yo fui allá, y ahí estaba, el sacerdote parado, la suegra, había conseguido, al sacerdote, para que estuviera ahí, y así que, ellos, estaban argumentando, uno de ellos, era protestante, el otro católico, y estaban contendiendo, el uno con el otro, y uno de ellos dijo, bueno, la mamá, que había traído al sacerdote, dijo, bueno, es mi nieta, y yo no quiero, que la madre, se vaya al infierno, dijo, yo quiero, que el sacerdote, entre la unja, para su muerte, bueno, casi al mismo tiempo, yo me acerqué, y aquí estaba el doctor, metido en ello, y yo iba a entrar, a ungirla, para que viviera, él iba a entrar, a ungirla, para morir, y el doctor, parado allí, listo, para echarnos a los dos fuera, que cuadro, y yo dije, ahora, si él va a entrar, a ungirla para muerte, de que sirve, que yo entre a ungirla, para vida, nos estamos confundiendo, todos, bueno, dijo él, la abuela, las dos abuelas, están contendiendo, y yo dije, bueno, caray, usted debiera, de dejar que el padre, tome la decisión, y el padre dijo, bueno, él había sido, un católico, él dijo, miren, el reverendo Bran, oró por mi bebé, y dijo, yo creo, que si él entra, y ora por ella, yo digo, permítanle entrar, así que todos, ellos se hicieron para atrás, el doctor, le abrió paso, y el muchacho, entró conmigo, la mujer estaba inconsciente, yo me arrodillé, a orar, mientras yo estaba allí, orando, tan humilde, como uno oraría, o algún otro, lo haría, alguien tocó la puerta, y el muchacho, salió para hablar con ellos, alguien más, había llegado, y otro doctor, ellos querían tener, una consulta, o algo así, ellos ya la habían desahuciado, así que ellos, iban a hacer algo, el muchacho salió, y lloré, como por 10 minutos, yo me levanté, y dije, señor, no permitas, que esa pobrecita madre muera, bueno, yo me paré, de sobre el piso, de donde estaba orando por ella, y yo me paré, y medio me limpié los ojos, había estado llorando un poco, empecé a dar la vuelta, y a mirar, y vi a la mujer, en casa, mirando a su bebé, diciendo, shh, de esta manera, y ella estaba arreglando, las cosas así, de esta forma, y preparando la cena, yo la miré por un ratito, mi hermano, que sensación, la visión se fue, yo salí de la puerta, medio sonriendo, con mi sobre todo, en mi brazo, allí estaba el padre, y todos ellos, el sacerdote, mejor dicho, y los doctores, todos parados, en la parte de afuera, y yo salí, y el esposo dijo, reverendo Branham, dijo, tiene buenas noticias, yo dije, si señor, yo te tengo buenas noticias, así ha dicho, el señor, tu esposa, se va a ir, a la casa sana, yo dije, ahora, ella se pondrá peor, dije, antes que la noche termine, van a ponerle, un pulmón de acero, sobre ella, debido a que su respiración, estará tan débil, pero yo dije, después de eso, ella va a recobrarse, y para este tiempo, mañana en la noche, tu esposa estará en casa, así ha dicho el señor, y la gente empezó, él empezó a regocijarse, y el sacerdote, me dio su cabeza, y miró al doctor, y el doctor me dio su cabeza, y se fue andando, como que si, se estaba volviendo loco, así que yo los miré, a ellos, hasta que se fueron de paso, y el padre del muchacho, se acercó, y dijo, mira hijo, que no hemos tenido, suficientes tonterías ya, él dijo, mira papá, dijo, yo llevé a mi bebé, mi primer bebé, y tú sabes que la verdad, alemano Branham, y él oró, por él no menos, hace cuatro o cinco veces, yo lo llevé allá, y nunca sanó, tenía pies sopos, y dijo, un día, iba a ir con alguien más, y mientras estaba sentado, en el cuarto, el hermano Branham, me dijo, que dentro de veinticuatro horas, los pies de mi bebé, se enderezarían, dijo, al día siguiente, mi esposa, y yo brincamos, al mismo tiempo, y corrimos a la cuna, y dijo, ambos pies estaban tan normales, como debieran estar, y él dijo, si el hermano Branham dice, así ha dicho el señor, que mi esposa, va a estar en el hogar, en veinticuatro horas, adiós, me voy a mi casa, arreglarla, para cuando ella salga, eso es correcto, y él se fue, arregló la casa, y en veinticuatro horas, ella estaba en el hogar, ella ha estado allí, desde entonces, eso fue hace dos años, y esta mujer, la abuela de, bueno, era la abuela, de la niña, la madre, de la muchacha, cuando ella, le dijo eso, a la institución, que por cierto, le estaban mandando, tanto dinero, cada mes, para sostener a la gente judía, cuando ella aceptó, sanidad divina, y vieron eso, ellos le cortaron, el sostenimiento, y dijeron, nosotros, no despreciamos, a la hermano Branham, nosotros no tenemos, nada en contra del hombre, pero nosotros, no podemos mezclar, sanidad divina, en nuestro programa, bueno, entonces, usted está fuera, del programa de Dios, en ese momento, acuérdese de eso, yo prefiero, ser un fanático al mundo, y estar bien, ante Dios, que cualquier cosa, que yo sé, si señor, eso es correcto, cuando Dios, prueba sus obras, y acciones, vindicándolas, con señales, y prodigios, él siempre lo ha hecho, y siempre, lo hará, mientras que hay un mundo, siempre, habrá un Dios, sobrenatural aquí, para controlar las cosas, y siempre, tendrá a alguien, del cual, él pueda echar mano, él tiene una iglesia, en esta noche, compuesta de todo el mundo, ella tiene, muchas cosas, al respecto, que tienen que ser arregladas, yo no puedo arreglarlas, ni tampoco, pudiera arreglarlas, yo no sé, cómo arreglarlas, ningún hombre, puede hacerlo, pero es el trabajo, de Dios, el acero, él se encargará, de eso, no está en las manos, del hombre acero, no importa, cuántos programas, hechos por el hombre, se levanten, cada uno de ellos, caerá, tan cierto, como uno los levante, pero Dios mismo, establecerá su programa, y su programa, es Jesucristo, hasta donde yo sé, es ser bautizado, en Cristo, y ser guiado, por el Espíritu Santo, libre de condenación, Josué, después que él vio, que Dios podía, abrir el Mar Rojo, dijo esto, eso lo afirma para mí, Dios abrió el Mar Rojo, antes que ellos, se fueran de Egipto, el Señor, en forma, de la gran columna de fuego, que estuvo girando, sobre Moisés, que los estaban parados ahí, dijo, yo enviaré, a mi ángel, delante de ti, para guardarte en el camino, y te introduzca, en el lugar, que yo he preparado, guárdate delante de él, no le seas rebelde, porque mi nombre, está en él, que no lo pueden ver, seguro, era Cristo, el ungido, mi nombre, está en él, Josué lo vio, a él, en forma de un hombre, con su espada, desenvainada, y nosotros lo vemos hoy, en forma de una ofrenda, por el pecado, y luego, como el resucitado, Emanuel, sentado, a la diestra, de su majestad, en las alturas, haciendo intercesiones, y trayendo a suceder, cualquier cosa, que confesamos, que él hizo por nosotros, aleluya, yo sé que suena duro, suena como fanatismo, pero mucha gente, le tiene tanto miedo, al fanatismo, que pasan por alto, lo genuino, sabían ustedes, que los espantapájaros, siempre son puestos, alrededor del buen manzano, no hay muchos espantapájaros, para qué es un espantapájaro, para espantarlo, a uno, de lo genuino, déjenle la vuelta, allá muy atrás, hay un espíritu santo, correcto y genuino, creyentes, llenos del espíritu santo, hay señales, y prodigios, y vindicaciones, de un dios sobrenatural, un rey, en el campamento, eso fue lo que hizo la diferencia, entre Israel, y Moab, eso fue la diferencia, eso fue la diferencia, entre Caín y Abel, Caín era un buen hombre, Abel también, Caín fue un hombre, que creyó en Dios, también Abel, pero Abel, tenía una revelación espiritual, que sabía que fue sangre, no frutas, y él, le ofreció a Dios, un sacrificio, más excelente que Caín, el cual Dios recibió, mire esto hermano, aquí venía Moab, tan fundamental, a más no poder, él había enseñado, cada doctrina fundamental, en las escrituras, y él edificó, sus siete altares, siete sacrificios, siete becerros, siete carneros, el mismo sacrificio, que había allá, en Israel, siete altares, siete becerros, siete carneros, hablando figurativamente, de la venida del Señor Jesús, eran tan fundamentales, aquí, como lo eran allá, bueno, si Dios espera, que uno sea solamente, un fundamentalista, entonces, él no podía condenar, a Moab, y aceptar a Israel, sería injusto, Caín fue tan fundamental, como lo fue Abel, él era un creyente, él edificó una iglesia, y adoró, y ofreció sacrificios, se humilló, a sí mismo, delante de Dios, si solamente, se necesita ser un creyente, usted dirá, bueno, yo soy un creyente, bueno, pero si Dios, no le ha dado, el Espíritu Santo, usted no es un creyente, todavía, eso es correcto, pues Dios, está obligado, a darle a usted, el Espíritu Santo, él dijo, arrepentidos, y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don, del Espíritu Santo, Dios, está obligado a hacerlo, pues para quien es, para los apóstoles, no señor, Pedro dijo, es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos, el Señor nuestro Dios, llamare, no importa, que tan lejos sea, es para todo creyente, oh, los teólogos, tratan de cubrir, eso con masilla, pero eso, no hace, ninguna diferencia, Él está floreciendo, en donde quiera ahora, amén, yo estoy tan contento, por el Señor Jesús, y por su pueblo, que es lo que estoy tratando de hacer, tratando de hacerlos ver a ustedes, en donde están, si tan solo pudieran lograr, abrir sus ojos, y mirar más allá, de donde están parados, la enfermedad desaparecería de ustedes, como una bola de nieve, en una estufa caliente, en el tiempo del verano, las enfermedades, y lo demás, porque Cristo lo prometió, es su promesa, ahora, miren, cuando este ángel, estaba girando sobre ellos, en una señal, de una columna de fuego, eso fue en la noche, en el día, aparecía una nube blanca, girando sobre ellos, y cuando ellos estaban, debajo de esto, Él dijo, ahora, lo voy a enviar, delante de ustedes, Él dijo, ahora, yo, les he dado, Palestina, toda es suya, simplemente, entren y poseanla, eso es todo lo que tienen que hacer, bueno, ellos aquí empezaron, Dios los estaba bendiciendo, y les estaba dando, grandísimos gozos, y grandes ayudamientos, y demás, mientras iban, y ellos, llegaron hasta allá, y por causa que vieron, que todo estaba ocupado, con fuerte oposición, ellos asustaron, Dios dijo, hasta cuando, soportaré, Él dijo, Moisés, hazte a un lado, y mataré, a cada uno de ellos, dígame, si no es un cuadro, de la iglesia pentecostal hoy, dijo, después de tantos milagros, que yo hice, delante de ellos, y se los mostré, en presencia del incrédulo, probando, que yo los llamé, y yo hice, estos milagros, y aún ellos, no me creen, que reproche, para la iglesia, he hecho muchas cosas, he sanado, a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, he resucitado, a los muertos, he hecho milagros, yo he hecho todo esto, por todo el país, y con todo, ellos no me creen, yo les he dado, el Espíritu Santo, los he traído al pacto, lo hizo con Israel, claro, a través del Mar Rojo, el bautismo y todo, les dio gozo, y contentamiento, hizo milagros, y los alimentó, aún así, no creyeron, y el dijo, hay algo solo, un poquito más allá, oh, estamos satisfechos, de pertenecer a la iglesia, con que vayamos a la iglesia, nos suponemos que está bien, pero aquí vinieron, Josué y Caleb de regreso, y dijeron, la tierra es real, aquí está la evidencia, alabado sea Dios, aquí está la evidencia, que la promesa, de Dios, es verdadera, nosotros tenemos, la evidencia aquí, para probarlo, ellos dijeron, bueno, nosotros dijeron, ustedes no pueden hacerlo, ustedes no pueden hacerlo, ustedes le están mezclando, mucho fanatismo en ello, simplemente no podemos, oh, si lo hacemos, todas nuestras congregaciones, se van a desintegrar, van a hacer esto, vaya, si esa no es, la misma queja vieja hoy día, eso es cierto, oh, nunca funcionará, les diré, que no lo podrán hacer funcionar, no, nosotros no podemos, hacerlo funcional, pero el que dijo, que funcionaría, es capaz de hacerlo funcionar, si él pudiera, alguna vez, tomar a la gente, lo suficiente, debajo de su control, estando tan sometida a él, al grado, que él lo puede hacer, entonces, yo diré, que Dios lo hará, nosotros tenemos, la evidencia hoy, que Jesucristo, el Hijo de Dios, se levantó, de los muertos, y es el mismo, y es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y vamos en dirección del milenio, aleluya, como le alabo, vamos a entrar, uno de estos días, el príncipe del ejército, del señor viene, el señor Jesucristo, nos llevará al otro lado, Josué, el salvador, Moisés, un tipo, de la organización, eclesiástica, quien trajo la ley, y demás, pero falló, pues como falló, glorificándose, a sí mismo, en lugar de glorificar a Dios, es correcto eso, así también, la iglesia, está tratando, de ver quien puede edificar, la iglesia más grande, o quien puede conseguir, el grupo que se viste mejor, a ver quien puede conseguir, al alcalde de la ciudad, y a todas las celebridades, que vayan a la iglesia, de eso se trata, el programa hoy día, como dijeron los bautistas, un millón más, en el 54, a mí no me importa, un millón más de qué, eso es, un millón más de gente, que se une, a la iglesia, usted aún no tiene nada, yo prefiero, tener uno lleno, con el Espíritu Santo, lleno con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, que miles de millares, de gente, que se une a la iglesia, yo prefiero tener, a uno que esté vivo, con Dios, que creerá, no es cuantos, podemos conseguir, para que se unan, a la iglesia, es cuantos, podemos conseguir, que entren, en Cristo Jesús, que crean, y que se sometan, a ellos mismos, y que encuentren, su posición, y se paren, como la roca, de la eternidad, en el puesto, del deber, y listos, oh yo espero, que Dios, los aquiete, a todos, en esta noche, y simplemente, les deje saber, que hacer, en esta gran crisis, estamos, en Cádiz Barnea, nosotros, hubiéramos, miren, la razón, que ellos la rehusaron, ellos viajaron, 40 años más, en el desierto, porque la rehusaron, porque la rehusaron, ¿qué es lo que ha mantenido, todas estas cosas, yo creo, que la venida de Cristo, está en mi corazón, más vale, que lo diga, la venida de Cristo, es pasada, de tiempo, es pasada, de tiempo, ustedes dirán, predicador, ¿de qué estás hablando? de la Biblia, como fue, en los días de Noé, así también, será la venida, del Hijo del Hombre, en los días, de Noé, Dios, fue paciente, no queriendo, que ninguno, pereciera, Dios, es paciente, su venida, es pasada, de tiempo, hubiéramos, entrado, al milenio, hace 40 años, si el pueblo, se hubiera sometido, a Dios, pero en lugar, de esto, ellos, se echaron para atrás, y se organizaron, y se ataron, aún los pentecostales, y todos los demás, debajo, del sistema viejo, dijeron, tendremos una iglesia, nos vamos a unir a la iglesia, y veremos, si podemos conseguir, más miembros que ellos, y uno se levantó, del grupo, y dijo, ¿saben ustedes? yo no creo, que Jesús viene, en un caballo blanco, él viene, en una nube blanca, él va allá, y forma una organización, y mete a unos cuantos, en ella, uno dice, ¿saben ustedes? yo creo, que debiéramos, de ser bautizados, de esta forma, así que él se hace, una organización, el otro dice, yo creo, que debiéramos, de ser bautizados, hacia adelante, él se hace, una organización, es el mismo sistema, viejo y mundano, pero Dios, en estos últimos días, está llamando, para salir del caos, fuera del medio, de todo esto, el hombre, no puede hacerlo, y nunca lo hará, pero Cristo mismo, vendrá, y llamará, entonces, cruzaremos, el Jordán, cruzaremos, el Jordán, ahora, fíjense, en ellos, allí estaban, asentados, en el desierto, aquí estaba, la evidencia, de regreso, ¿por qué pensó él, que podían hacerlo? pues Moisés dijo, mejor dicho, Dios le dijo, a Moisés, desde la columna de fuego, le dijo, ahora miren, yo les doy Palestina, es de ustedes, yo se la di, a vuestro padre Abraham, y yo le dije a él, que todos ustedes, morarían allá, y quiero que se fijen, en otra cosa, cuántas generaciones, se necesitaron, para salir, cuarenta, o sea, cincuenta años, es considerada, una generación, en la Biblia, cuatrocientos años, eso viene, a ser, ocho generaciones, fíjense, entonces, cuando menos pensaron ellos, o sea, Moisés salió, y ellos mismos, retrocedieron, se fueron, por otros cuarenta años, ellos se acercaron, a Palestina, fueron otros cuarenta años, diez, generaciones, significando, diez tribus, y las medias tribus, por supuesto, para dividir el tiempo, para tomarla, como es que ellos, perfectamente, cumplieron, cada palabra, por inspiración, no hay ni una palabra, que no se inspirara, en la Biblia, de Génesis Apocalipsis, entonces, llegaron a Cádiz, en donde podían ser juzgados, ahora, la iglesia, llegó a Cádiz, donde ellos podían ser juzgados, y entonces, las iglesias, estaban todas establecidas, y en un concilio, dijeron, hace algunos años, podríamos considerar, este bautismo del Espíritu Santo, podríamos considerar, a los dones del Espíritu, regresando a la iglesia, les diremos, lo que eso haría, estando nuestros documentos, trazados, de esta manera, no podemos dar un paso, hacia eso, el otro dijo, no lo podemos recibir, otros dijeron, no podemos recibirlo, pero hubo, algunas personas, que dijeron, o mejor dicho, que fueron a la tierra prometida, y regresaron con evidencia de ella, que la sanidad, era correcta, que el Espíritu Santo, es correcto, que los poderes de Dios, son correctos, y que la misma tierra prometida, que se nos ha prometido, es correcta, si señor, ahora,